Los aplausos, el júbilo, la alegría desbordada, tocarán a su fin. ¿Y qué quedará? ¿Acaso buenas vibraciones en los mercados financieros? La selección alemana ha sido campeona del mundo tres veces, hasta ahora. Y en cada ocasión, los mercados financieros marcaron un buen empujón. Como en 1954, en el mes de la victoria alemana, el valor de las acciones aumentó un 7,8%. Cuando el conjunto alemán ganó el título por segunda vez en 1974, la subida fue aún mayor. En 1990, tercera victoria, y sin embargo, una caída de las bolsas de casi un 7%. Fue un año difícil en los parqués. Según los expertos, una derrota habría dejado pérdidas aún mayores. Seguramente, la bolsa de Frankfurt reflejará también el resultado de este domingo. Veremos si a la baja o a la alza. Gracias. 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 Gracias.